¿Quién baila mejor ni supernovas? ¿Las mujeres? ¡Oh, los hombres! ¡Oh, los hombres! ¡Oh, los hombres! ¡Oh, los hombres! ¡No, no! ¡No me llengan! ¡No me llengan! ¡Nosotras íbamos a cantar! ¡¿Y qué?! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Hue puta! ¡Eeeeh! ¡Es la baila y con el pie con... ¡A ver! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Suscríbete al canal!